Hola que tal amigos de Visión Automotriz, nos encontramos hoy con Chafik Chamlati, que es gerente general de Bentley de México. Y pues bueno, como ustedes saben, esta semana acaba de llegar el Bentley Continental GT y pues él nos va a hablar un poco al respecto de este. Primero hablemos de lo que es el diseño. ¿Qué nos está presentando Bentley en esta ocasión? Nos está presentando, bueno buenas tardes a todos o buenos días, nos está presentando un nuevo modelo que es la tercera generación del Continental GT, donde ya tenemos un exterior que está formado por puras piezas de aluminio termoformadas, que ya son piezas mucho más caprichosas. Estamos suprimiendo piezas teniendo menos partes, lo que hace el cuerpo del coche un poquito más integral. Lo vamos a ver con líneas más limpias. Vamos a tener unos faros de LED de nueva generación que vienen como diamantados. Eso le da un look muy diferente al auto. La parrilla es muchísimo más grande. Las ventanas laterales se integran con el costado del coche y en el momento que tú puedes bajar las ventanas laterales junto con la pequeña ventanilla de la parte de atrás, se ve otra vez la esencia de la silueta de Bentley. Tenemos un alerón trasero que también se levanta de una forma muy bonita con sus difusores traseros que se integran muy bien. Las cadáveres traseras ya son un poco más pequeñas, más aerodinámicas. Vamos a darnos cuenta que se moderniza la silueta del coche y al modernizarse la silueta del coche estamos apuntando a un mercado más joven. El auto que estamos presentando en este momento es un W12, pero es un pre-serie que solamente viene para hacer un acercamiento con nuestros clientes potenciales en la República Mexicana. El auto ha estado de gira, estuvo en Puebla, ahorita está en Ciudad de México, va a irse a Monterrey, luego a Guadalajara y lo que queremos es que los clientes conozcan la nueva versión del coche. Los primeros que van a llegar a México van a ser con motorización V8, un motor 4 litros biturbo y posteriormente creemos que para el 2021 o el último cuarto del 2020 ya llegue el W12. En particular estamos haciendo mucho énfasis en esta motorización en virtud de que le da mucha dinámica al manejo del coche. El W12 tiene un manejo más señorial, es un poco más pesado, el V8 es un poco más fácil de frenar y es más dinámico en curvas. Y acompañado de eso es que estamos enfocando el coche a un mercado más joven. Estamos apuntando a gente de 40 años a 60 años cuando el W12 va de los 55 años en adelante. El coche ya trae en vez de 500 caballos de fuerza que tenía su antecesor, tiene 542 caballos. Con 568 libras de pie torque, hace de 0 a 100 4 segundos. Su velocidad máxima es 318 kilómetros por hora. Trae una suspensión de aire de 4 posiciones. Tenemos caja de 8 velocidades con doble embrague, muy parecida a la que maneja Porsche. Tenemos un all wheel drive dependiendo de la situación de manejo, que es adaptativa. Tenemos 7 colores exteriores disponibles y tenemos 400 kilos menos de peso que su antecesor. Si nos pasamos un poco al interior de la unidad, vamos a encontrar que tenemos 5 opciones de colores interiores, con un color secundario. Tenemos un tablero con maderas finas, con un equipo de audio que pueden ser, tenemos 3 versiones de equipo de audio. Tenemos un asiento con apoyabrazos calefacto, tenemos una opción de masaje y ventilación cuando nos vamos a la opción Mulliner, donde vamos a encontrar un patrón diamantado en vestiduras, diamantado en todas las perillas del auto. Tenemos pedales deportivos y 4 diseños de reines especiales. Ok, muy bien. Oye, y pregunta, ¿cuántos vehículos Bentley tienes proyectados vender este año? Del nuevo continente al GT nos van a llegar 8 unidades, donde tenemos 3 ya unidades vendidas y probablemente en el año configuremos otras 2 o 3 que todavía alcanzan en llegar en 2019. Entonces, la venta total del año esperamos que esté alrededor de las 8 o 9 unidades, solamente de esta línea. El rango de precios, ¿qué persona puede adquirir este vehículo? ¿Cuánto dinero necesita tener? Pues bueno, necesita juntar de alguna manera o conseguir su crédito o algún financiamiento para inicialmente estar alrededor de los 275, 280 mil dólares. Ya depende de la configuración que hagas, porque hay muchísimas cosas que son personalizables, te puedes ir hasta los 315, 320 mil dólares. Ok, muy bien. ¿Y en la línea cuántos piensas vender? Pues en el año normalmente andamos entre los 16, 17 coches hasta los 21, 25. Es un rango promedio que traemos de los últimos años. Ahora con la inclusión de la ventaiga y del nuevo continente al GT esperamos irnos a las 25, 27 unidades. Ok, bueno pues muchísimas gracias y pues eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta aquí tenemos contacto directo con él y pues eso es todo. Hasta luego. Bye, bye. Gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.